Nuestros compañeros Andrés Cantor y Sami Sadovnik nos tienen lo más destacado del sorteo. Adelante. Muchas gracias. Aquí estamos después de lo que nos ha dejado Andrés el sorteo preliminar de la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018 con los emparejamientos y fundamentalmente con el tema que inició el sorteo, la definición de los repechajes. Un detalle no menor sabiendo que ese quinto cupo de Sudamérica y el cuarto del hexagonal final de la CONCACAF tendrán posibilidades de llegar a la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. CONCACAF será local frente a Asia, mientras que Oceanía abrirá su repechaje frente a la Conmebol. Habrá que decir aquí que creo salió mejor librada la Confederación Sudamericana de Fútbol porque además de jugar contra potencialmente Nueva Zelanda, cerrará esa serie jugando de local, mientras que CONCACAF tendrá que viajar a definir de visitante contra el país asiático. La otra novedad que ya se sabía de antemano pero se sorteó fue el todos contra todos de la CONMEbol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con el acápite de tener en el cuarto lugar del 1 al 10 a la selección argentina, en el quinto a Brasil, para evitar que el resto de selecciones puedan tener en una fecha consecutiva como rivales a los B y a los pentacampeones del mundo respectivamente. Y son 18 fechas, se va a jugar en las fechas FIFA dobles y queda claro que es muy largo el calendario que usted puede visitar en nuestra página web, pero la primera fecha es Colombia-Perú, Chile frente a Brasil, Argentina frente a Ecuador, Venezuela-Paraguay y Bolivia en La Paz frente a Uruguay. Tenemos la palabra de los protagonistas en zona mixta exclusiva para ustedes. Tenemos que jugar contra todos, tenemos que estar bien, creo que el sorteo ha estado bien para la gente, para todos los aficionados, cambiar un poco el otro sistema será bueno para el fútbol. Yo creo que son todos en esta etapa de eliminatoria, todos los partidos son difíciles, lo más importante que en líneas generales terminamos la eliminatoria local, así que eso es algo importante.